Así suena, misión millonaria, jálese compa Omar Compa Javi, compa José No solo compa Paco, compa Ergael José Montaba cuando fumando, entre negocios y los datos Nomás tengo dos minutos para siempre descansar Mi tiempo vale más que lo caro, por eso apuesto en los dados Cada día me levanto y pienso en chambear El dinero no se hace dormido, gasto y luego multiplico Invierto en maneras, el sistema me lo sé Nunca me verá enganchado, siempre fui mi frente en alto No tengo tiempo para andar gastando, no me quiero atrapar Tengo visión millonaria, la vida se trata de etapas Yo solo sigo nomás avanzando, no pienso en fallar Así suena, misión millonaria A ver si compa Omar Solo compa Tito El tiempo vale más que lo caro, por eso apuesto en los dados Cada día me levanto y pienso en chambear Un tabaco ando fumando, entre negocios y los datos Nomás tengo dos minutos para siempre descansar Nunca me verá enganchado, siempre fui mi frente en alto No tengo tiempo para andar gastando, no me quiero atrapar Tengo visión millonaria, la vida se trata de etapas Yo solo sigo nomás avanzando, no pienso en fallar Yo solo sigo nomás avanzando, no pienso en el futuro CC por Antarctica Films Argentina